¿Cómo analizan este presente de Tigre? Por eso le pedimos gentilmente a Chino Luna que nos acompañe. Chino, gracias por el tiempo. ¿Cómo va? Muy bien, acá andamos. Bueno, Chino, a ver, lo decía, siempre es bueno hablar con alguno de ustedes cuando quizás el arranque no es el ideal. Sobre todo por la historia que tienen en el club, por el tiempo que llevan acá y porque seguramente van a tener un análisis más exhaustivo de la situación. Primero arrancando por River, ¿qué te dejó el partido de ayer? ¿Qué deja el empate contra River? Bueno, en principio buenas sensaciones. El equipo por momentos se mostró de igual a igual ante un equipo que venía bien, venía en alza, con una clasificación sobrada por la copa, con la necesidad de ganar para no alejarse de la punta en el torneo. Y un rival siempre difícil. Y nosotros veníamos de perder en casa con seis goles en contra y creo que el equipo se mostró maduro, muy compacto. Hasta por momentos creando situaciones y jugando palo a palo. Así que personalmente me gustó mucho lo que fue el equipo ayer y creo que ese es el camino. ¿Encontrás buenas señales? Digo, como vos mencionaste, quizás lo de Vélez y Patronato fue la peor imagen. Lo de Belgrano quizás se había dejado algo interesante porque hasta Tigre, si se quiere, podría haberse traído un triunfo en Córdoba. Y ayer contra un equipo que, a ver, puso todos los titulares, no jugó con algunos suplentes como lo hizo en San Juan, como lo hizo con Argentino Junior. El señor puso su mejor equipo en cancha. ¿Eso da buenas señales para lo que viene? Sí, bueno, coincido en que desde el partido Belgrano para acá, Chacarita también por momentos se podría haber ganado. Pero ya en Córdoba el equipo estuvo distinto. Y ayer me gustó mucho. No sé cómo lo habrán visto ustedes, los periodistas, desde su punto de vista, pero creo que ese es el camino. Si bien sabemos que son muchos jugadores nuevos los que vinieron y a veces cuesta, no lo ponemos como excusa, pero bueno. Los chicos han mostrado mucho profesionalismo, compromiso y eso tiene que dejar tranquilo al hincha, al club. Esperemos pegar un resultado positivo pronto y arrancar de una buena vez porque nos merecemos buenos momentos, como siempre digo. Antes de seguir con la actualidad furioso, te quería preguntar, ¿te dolió quedarte afuera contra Chacarita? ¿Te dolió no poder jugar ese partido con lo que significaba, con la vuelta de Chaca primera, con lo que era volver a jugar un clásico? ¿Te dolió? Sí, me dolió mucho lesionarme. Porque el primer partido perder 3-0 en casa se hace vergonzoso, hasta vergonzoso para uno. Y quería revancha y más, bueno, me pasó lo de la lesión y ayer también tenía muchas ganas de jugar porque es algo personal. Yo tengo los dos goles que le hice a Tigre con River y a Cosi y como que los quiero devolver. Si bien ya hice antes dos goles, pero tengo esa imagen y bueno, ayer poco que entré, no pude hacer nada. Y queda un poquito todavía esa deuda. ¿Era inevitable que River en el segundo tiempo impusiera condiciones? Que diga, bueno, quizás no con tantas llegadas de peligro, pero sí con juego, de que termine sometiendo un poco a Tigre. ¿Era inevitable que vaya a pasar eso ayer? Sí, bueno, eso pasó más en el segundo tiempo. El primer tiempo no crearon muchas situaciones. El segundo tiempo tampoco, por eso digo que el equipo se lo vio compacto, muy firme. Y eso es alentador porque, bueno, veníamos con muchos goles en contra. Ayer el equipo mostró mucha dureza en defensa. No hablo solo de los defensores porque también los delanteros hicieron un trabajo de desgaste. Y en el segundo tiempo cuando, bueno, River manejaba más la pelota, pero no lograba entrar para lastimar. Entonces, eso hacía que los delanteros bajemos con alguno con el 5 y quedar lejos y ante los rechazos no poder llegar. Y tienen buen pie. Era inevitable que nos manejen la pelota. Pero así todo, creo que el equipo se mostró bastante duro y compacto. Chino, ¿cuán importante y cuán contento te pone es que Hanson vuelva a hacer un gol? Digo, porque después de más de un año volvió a marcar, se lo hizo a River, nada más ni nada menos. ¿Cuán importante es para el equipo primero que Hanson esté de vuelta? Bueno, primero Lucas es importante para el club porque es un chico salido de las inferiores. En cual antes que le pasara lo de la lesión venía con una proyección impresionante. Y es un chico bueno, laburador, muy profesional, que se lo merece, como siempre le decimos nosotros. Cuando empezó el torneo, que por ahí no jugaba, se lo veía bajoneado y las palabras nuestras eran que no deje, que siga, que siga, que siga. Que en algún momento le iba a llegar la oportunidad. Bienvenido sea el gol para él, para su cabeza. Bienvenido sea para nosotros, para el grupo, porque es una pieza importante dentro del grupo. Y espero que siga, que siga porque tiene una carrera enorme por delante. Y ahora te pregunto la negativa. ¿Cuán negativo es la lesión grave de Pato y la lesión de Carlos Rodríguez? Que quizás había sido, de los chicos que llegaron, uno de los que más rápido se había adaptado al equipo y que estaba mostrando buenas señales, el gol a Chacarita, la firmeza en defensa. Primero te pregunto por el Pato. ¿Cuán doloroso, sobre todo sabiendo que sos amigo de él también, cuán doloroso es una lesión así para un jugador como Galmarini? Bueno, en principal, conociéndolo como es él, por supuesto que le debe doler más no poder estar con el grupo sumando en el día a día, porque si hay algo que tiene él es que siempre se mata por el grupo y por el club, más que nada. Yo creo que por ahí puede pasar más el dolor de él, no tanto porque se pierda ocho meses y por la edad que pueda llegar a tener. No he hablado de esto con él todavía, pero conociéndolo supongo que es así. Y el grupo pierde un tipo importante en el día a día, en mostrar el camino del profesionalismo, de la dedicación al club. Pero bueno, hay que hacer todo lo posible para que se siga sintiendo integrado, desde el lugar, ya va a volver en una semana, ya va a volver a estar acá con nosotros. Sé que está insoportable en la casa, así que seguramente el tiempo le va a pasar rápido y que va a volver mejor que nunca porque, bueno, lo conocemos como es, de rompe pelota con el entrenamiento y su fortaleza. Bueno, Chino, dijiste hay buenas señales, se muestran buenas señales, de a poco quizás el equipo se va encontrando porque del partido de Belgrano a este apenas hubo dos cambios. ¿Preocupa igualmente no ganar? ¿Cuánto es hoy lo que influye no ganar? Bueno, son cinco partidos y hace dos partidos te hubiese dicho que es preocupante. Después de lo mostrado ayer por el equipo, uno se ilusiona de que esa racha puede pasar pronto y es lo que todos esperamos, que vuelvan las alegrías. Antes de que arranque el torneo yo decía que añoraba los tiempos en que peleábamos campeonato, en que se hablaba de Tigre. Lamentablemente tuve un mal arranque. Pero bueno, siempre creo en el trabajo, en que todo a base de eso va a mejorar, de que los resultados van a llegar. Y esperemos que sea cuanto antes para calmar la ansiedad de la gente, la ansiedad nuestra también, tanto de Ricardo como nuestra. Porque no nos da lo mismo. Y queremos más que nadie ganar. O encontrar los triunfos rápidos y alejar fantasmas por ahí. Así que nada, creo en el trabajo, en que se puede trabajar. El grupo de trabajo del día a día es bueno. Son todos los pibes, como te dije antes, muy profesionales. Así que esperemos todo lo que estamos acá en el día a día. Que los resultados se empiecen a dar y que nosotros empecemos a vivir mejores momentos porque estamos todos medios muy fastidiosos, muy renegados con que las cosas no se den como trabajamos para que se den. Había un equipo aburguesado, digo, porque... No creo. No. No, no lo creo. No. Digo, por la cantidad de jugadores que se fueron y la cantidad que vinieron. Muchos responsabilizan, si se quiere, a Caruso de ser el hacedor del que pasó la escoba, del que dijo, barramos con esto, vengamos otro nuevo. El hombre de la renovación, por decirlo. Bueno, no sé, si vamos a las estadísticas, el equipo había andado mal el año pasado. Y si vamos a decir que fue el que pasó la escoba para traer en otro momento, también trajo tantos otros y nos llevaron a vivir buenos momentos. Esperemos que salga todo bien de acá en adelante. Uno siempre quiere lo mejor para el club. Que a todos aquellos que vengan les vaya bien. Que no... En este último tiempo hemos tenido muchos cambios, muchas idas y vueltas. Y eso no es normal en un club. No da tranquilidad en un club. Y es la imagen que damos hacia afuera, hacia el fútbol, ¿no? Si la dirigencia confió en Ricardo, sabe por qué y porque ya lo ha mostrado en otro momento. Esperemos que ahora también las cosas le salgan bien. Y todos tenemos que trabajar para eso. Tantos jugadores, el cuerpo técnico, la gente que está en el día a día con nosotros. La dirigencia, por supuesto. Y ese camino es el del trabajo. A veces creo que cuando ya se arma un plantel, después las responsabilidades de los que estamos domingo a domingo poniendo la cara. Tantos jugadores, el cuerpo técnico, la gente que está en el día a día.